Terolaki, terolaki, Eh, yeh, eh, terolaki, terolaki, eh, yeh, eh, eh Te regal de kotiago, molalas eso taggo Kosele ti tne nomad y le tol mirago Y morido, hoy to' imomola y keynote es tu pago El buon roigando le molalas caerago Te regal de kotiago, molalas eso taggo ¡Suscríbete al canal! Yo soy un cachito, estoy esperando a mi casa Yo estoy seguro, porque es un marco Y una buena abama Yo soy un niño que me ha en la vida Yo soy un niño que me ha en la vida Yo soy un amigo que me ha en el reino Y me vale como un hijo que me he en buscado Yo soy un hombre que me ha en la vida Yo soy un niño que me ha en la vida Derea de goti aqo, molala se sota aqo Kosei ne tic de no mo ikle torbir aqo Evani de uhoi toibo molai kino esto paqo Yeku porlo ikan toli molai kairaqo Onlac de nebalo muji moto aftri talma batlejo Pirato mon dhitro, teiponi moto a hasdejo Prisio kiajo tomale ni maa priti gasego Goteri meronam moto gulti trap no batlebo Gulti no kose la gunazo, choi no ne kose la sunako Toli thari koiske pannu, tola iha paro choi no tara dhu naku Tolai maa tiie ke pannu, nati ja egle hunatio Tirriata joile panim, torbir aqo, tirunatio Tirriata koti raqo, molala se sota aqo Kosei ne tic de no mo ikle torbir aqo Evani de uhoi toibo molai kino esto paqo Yeku omra egan toli molai kairaqo Tirriata koti aqo, molala se sota aqo Kosei ne tic de no mo ikle torbir aqo Evani de uhoi toibo molai kino esto paqo Yeku omra egan toli molai kairaqo Kosei ne tic de no mo ikle torbir aqo Kosei ne tic de no mo ikle torbir aqo